¡Sigre! No sé por qué... ¡Sigre! ¿No se trajeron seguridad? ¡Sigre! No hay seguridad, corran a esta señora de aquí. ¡Gracias! ¡Eh, señora! ¡Señora! ¡No sé por qué sigue aferrado! ¡Sigre! ¡Me han sacado en contra de este naco, de esta persona corriente, de este poco vulgar! ¡Sigre! 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 Mira, Chabela, y yo sabemos que tú nunca te vas a comparar conmigo, porque soy mil veces mejor que tú. ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos con la primera, primera caída! ¡Vámonos! ¿Y dónde está la gente del Charly? ¡Charly! ¡Cigre! 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 ¡Vámonos piger! ¡Cigre! 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 ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Vamos, chabela! ¡Vamos, tigre! ¡Charlie! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¿Qué pasa Pancho ahí, hombre, con ese Warrior? ¡Vamos, tigre! ¡Guita el rato! ¡Charlie! 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 ¡Lemántate, Chabela! ¡Ay, no! ¡Quítate! ¡Cuidado, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¡Vamos, chabela! ¡Vamos, chabela! ¡Listro! ¡Cuéntale, cuéntale ahí, Pancho! ¡Uno, dos, tres! ¡Y tenemos a los ganadores de la primera, primera caída! ¡Ganadores del bando Rudo! ¡Charlie! 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 ¡Bien, Chabela! ¡Bien, Chabela! ¡Si no! ¡Juero! ¡ لهúdí! ¡Nuro! ¡Luro! ¡Nuro! ¡Susμε! ¡Nuro! 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 ¡Cabela! ¡Cabela! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos! ¿Qué pasa, qué pasa, Pancho? ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Vamos, Vamos! ¡Ay! ¿Y dónde está la cuente del Pigre? ¡Vamos, Chava! 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 Segunda, segunda caída, ganadores del bando técnico, Chabela, la otra vida, y el tigre del rey. ¡Cabela, Chabela, Chabela! ¡Dale, Chabela! ¡Dale, Chabela, 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 Chabela ¡Tigre! 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 ¡Tig ¡Gracias! ¡A ver, Cidres! ¡A ver! ¡Muéleme! ¡Cidres! ¡A ver! ¡Muéleme! ¿Ya se contó? ¡Que me guardo, Cidres! ¡Muy bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Esperate! ¡La negra es tuya! ¡Ven, hombre! ¡No te pongas celoso, hombre! ¡Muy bien! ¡Otra! ¡Otra, Cidre! ¡Me pasaría por eso! ¡Muy bien! ¡Espielo! ¡Espielo! ¡Qué bueno! ¡Espielo! 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 ¿Espielo? ¡Espielo! ¡Espielo! ¡Ayúsele! Tengo bienada,culos tu jobsne ¿Qué pasa para alguien? ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Cuéntale, cuéntale, Pancho! ¡Uno, dos, tres! Y me parece que tenemos ya a los ganadores, ganadores indiscutibles de la lucha súper estrella de este domingo. ¡Ganadores, Tigres, El Rey y Chabela La Trevida!